Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Todo en Crochet. En esta ocasión les voy a mostrar como tejer esta preciosa blusa, es una blusa que las nenas pueden utilizar por debajo de la ropa, por ejemplo pueden usarla con una blusita de tirantes por la parte de abajo, es muy fácil, le he colocado aquí unas flores, una hilera de flores, muy bonita, muy fácil que se puede tejer. Y vamos a comenzar rápidamente primero, que les parece midiendo esta blusa. En la parte del cuello, en la parte de arriba, mide 17 centímetros, que es aproximadamente 6 pulgadas 3 cuartos. Y en la parte de abajo, es decir, lo ancho, mide casi 40 centímetros, sí, son los 40 centímetros, es lo que mide de ancho. Y vamos a ver cuánto es lo que mide de largo en esta ocasión. Mide 41 centímetros de largo, que es el equivalente a 16 pulgadas aproximadamente. Yo le he colocado en esta parte solo 3 botones, ustedes deciden si le colocan más o le colocan menos. He colocado 3 botones, va a ser muy rápido de tejer láminas, así es que me gustaría que me dejaran en la parte de abajo su comentario. ¿Qué les pareció esta blusa? Les comento, es muy fácil, pero antes de comenzar a decirles cuánto pesa, les voy a mostrar una falda que yo ya tengo. Es una falda que he tejido de pastelones, miren, tiene aquí sus botones, tiene elástico a crochet y le he colocado unos pastelones que son en forma de corazón. Así es que si les gustaría saber cómo se teje, déjenme aquí en la parte de abajo su comentario y con mucho gusto les estaré enviando el enlace. ¿Qué les parece este proyecto? Me gustaría que me dejaran aquí en la parte de abajo su comentario. Vamos a ver cuánto es lo que pesa nuestra prenda. En este caso, nuestra prenda pesa 195 gramos aproximadamente, pues para que lo tomen en cuenta. En realidad es muy ligera y está tejida 100% en algodón. La puedes tejer con otro material, puede ser cristal, la puedes utilizar el cristal doble, puedes tejerla con brisa, eulali, más bien sinfonía. Es más o menos como el grosor del sinfonía. Puedes utilizar el omega, por ejemplo, o cualquier tipo de material que tenga cerca de casa. Es aproximadamente del tamaño de la lana para bebé. Una vez terminada la vuelta, 1, 2 cadenas, giro y vamos a comenzar a hacer, pero ahora 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Me voy a pasar al siguiente espacio y vamos a repetir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así vamos a continuar tejiendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hasta el final. Una vez terminada la vuelta, subo 2 cadenas, giro y vamos a contar, 1, 2, 3 y en el punto número 4. A ver, voy a volver a repetir porque creo que no se vio. Aquí está, 1, 2, 3 y en el punto número 4 hago punto alto, 1, 2, 3, 4 cadenas y mismo espacio, punto alto. Ahora vamos a pasar sin tejer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y en el punto número 7 punto alto. 1, 2, 3, 4 cadenas y vuelvo a repetir, punto alto. Vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto número 7 hacemos punto alto, 1, 2, 3, 4 cadenas, mismo espacio, punto alto. Y así voy a continuar tejiendo hasta el final de esta vuelta. Ahora, de aquí en adelante vamos a hacer el mismo proceso, vamos a repetir esta vuelta con 7 puntos y después esta vuelta que va a tener espacio de 4 cadenas hasta obtener el largo que necesitamos. Y quiero mostrarles hasta este punto cómo está quedando este precioso proyecto. Quiero mostrarles el largo que ya tengo aventajado hasta este momento, lo he dejado así con la última vuelta que sean de 7 puntos altos. Yo no hice ninguna decoración extra, me pareció que este terminado quedaría perfecto, así es que vamos a continuar con la parte del cuello. Para esto vamos a colocar en nuestra tercera cadena y voy a comenzar a tejer en el siguiente espacio tomando el punto completo un punto deslizado. Siguiente punto deslizado, siguiente punto deslizado y así voy a continuar tejiendo un punto deslizado por cada punto hasta llegar a la parte final que fue donde comenzamos en esta parte o en esta parte del cuello. Al final de la vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a comenzar en la cadena anterior pero tomando solo la mitad del punto deslizado o la mitad de nuestra cadena. Voy a girar y vamos a tejer punto deslizado, voy a volver a tomarlo porque se ha soltado. Me paso al siguiente espacio y tejo punto deslizado, siguiente, tomando solo la mitad de la cadena. Ya para finalizar la vuelta vamos a hacer nuestros últimos dos puntos deslizados, hago una cadena y vamos a comenzar a tomar pero solo la mitad de la cadena de este lado. Entonces vamos a tomar así, solo la mitad y vamos a girarlo y a deslizar nuestro punto. Miren, van a quedar estas cadenas que tenemos aquí y estas cadenas que tenemos del otro lado. Si se alcanzan a apreciar, miren, son estas y estas que tenemos aquí. Yo lo que voy a hacer es que las que tenemos del lado del frente, estas que nos han quedado aquí, son las que yo voy a trabajar. Y vamos a ir tejiendo solo la mitad de la cadena, así, solo la mitad y hago el punto deslizado. La mitad, punto deslizado, punto deslizado y así voy a continuar tejiendo en este caso. Solo punto deslizado pero tomando solo la mitad de la cadena. Una vez que terminemos la vuelta, yo voy a retirar en esta parte y pues vamos a perder estos pedacitos de material que nos han quedado. Y bueno, vamos a continuar. Entonces en la parte lateral nosotros podemos colocarle un borde o podemos colocar directamente ya los cordones en este espacio, como ustedes lo prefieran. Voy a comenzar aquí en la parte de abajo y vamos a hacerle el borde, cada quien puede dejarle aquí en el borde lo que prefiera. Vamos a comenzar aquí, donde termina mi último punto. Uno, dos, tres cadenas. Al mismo tiempo voy a perder este pedacito de material. Me voy a pasar y hago uno en el mismo espacio donde está mi punto alto. Dos puntos altos. Y aquí tenemos tres. El primero que se forma con las cadenas más dos que he creado. Me voy a pasar al siguiente espacio. Y miren, vamos a ir creando en un espacio dos puntos altos. Uno. Mismo espacio. Dos. Y en el que sigue hay que hacer tres. Uno. Dos. Y tres. En este mismo espacio. Me paso al siguiente y solamente hacemos dos puntos altos. Uno. Mismo espacio. Y dos. Paso al siguiente espacio. Y hago uno. Mismo espacio. Dos. Mismo espacio. Tres. Paso al siguiente. Uno. Mismo espacio. Y dos. Siguiente. Vamos a hacerle tres. Uno. Mismo espacio. Dos. Mismo espacio. Tres. Y así entonces vamos a ir tejiendo. Tres. Dos. Tres. Dos. Tres. Dos. Tres. Siguien los dos. Uno. Dos. Y en el siguiente espacio. Tres. Uno. Dos. Y tres. Quiero mostrarles. Hasta aquí he llegado hasta la parte donde tenemos la flor. Ahora vamos a continuar aquí donde tenemos nuestra flor. Me voy a pasar este espacio y vamos a tejerle solo un punto alto aquí. Me paso al centro y hacemos uno. Dos. Tres. Me paso al siguiente espacio. Uno. Dos. Y sobre mi punto vamos a hacerle uno. Y dos. Sí. Así nos va a quedar. En este espacio porque este tenemos que perderlo por aquí por la parte de abajo. Sí. Entonces así nos va a quedar. Bueno. Pues vamos a levantar. En este caso una cadena. Voy a girar. Vamos a levantar dos cadenitas. Vamos a hacerlo de dos cadenas. Y me voy a pasar este espacio sin tejer y en el que sigue. Tejo punto alto. Siguiente. Punto alto. Siguiente. Punto alto. Siguiente punto. Punto alto. Y así voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. No vamos a hacer aumentos ni tampoco disminuciones. Solamente un puntito por cada espacio. Y así es como nos está quedando. Aquí en la última cadena. Vamos a hacer nuestro último punto alto. Dos cadenas. Giro. Y voy a hacer mi última vuelta de punto alto. Me voy a pasar este punto sin tejer porque es el equivalente a las dos cadenas. Y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Entonces aquí estaríamos recuperando el motivo que quitamos en la parte de la espalda. ¿Sí? Aquí con esta parte del frente. Una vez que terminamos he realizado en total tres vueltas igual con la misma técnica. Entonces vamos a girar. Vamos a pasar nuestro primer punto y en el que sigue vamos a tomar solo la mitad de la cadena y vamos a ir deslizándonos. Vamos a hacer punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado y así voy a continuar tejiendo hasta el final. Y este mismo proceso que hemos hecho para esta parte lo vamos a repetir del lado contrario. Hay que hacerlo suave, no hay que tensar en esta parte como lo hicimos en la parte del cuello. En la parte del cuello si lo necesitábamos. Aquí en esta parte no. Hay que tejerlo suave hasta el final. ¿Sí? Para que nos quede parejito y nada más quede sellada en la parte del borde. Amigas y amigos, quiero mostrarles cómo ha quedado el resultado final de esta hermosa prenda. He tejido de los dos lados la misma técnica y miren, queda muy pero muy bonita. Recuerden que es una talla de 3 a 5 años. Si ustedes lo prefieren pueden agregarle un poquito las mangas más largas. Yo considero que ha quedado muy bonito el detalle de las flores, pero me gustaría saber su comentario. Déjenme en la parte de abajo su comentario. Les agradezco mucho su compañía. Y recuerden que próximamente estará la falda. Nos vemos en el siguiente video.